Llega septiembre, el otoño y el frío, pero Nintendo nos ha calentado bien con un montón de nuevos juegos y sorpresas que llegarán a Nintendo Switch, y que vamos a contaros a la velocidad de la luz. Dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita. Ah, y hacéos miembros o dejad un super thanks para apoyarnos aún más. Este es el resumen del Nintendo Direct de septiembre en 7 minutos. Tal y como os adelantábamos, Fire Emblem Engage es el nuevo juego de la saga Fire Emblem, en el que podremos reencontrarnos con un montón de caras conocidas, capitaneados por un protagonista con el pelo de dos colores. Llega el 20 de enero a Switch, y Takes Two es una realidad en Nintendo. Este increíble juego exclusivo para dos jugadores nos cuenta la historia de Cody y May, una pareja a punto de divorciarse que son transformados en muñecos, y deberán colaborar para volver junto a su hija. El 4 de noviembre llega a la consola. El remake de Project 04 exclusivo de Japón se hace realidad en Mask of the Lunar Eclipse, que saldrá el 4 de noviembre. Los fans de Xenoblade tienen una nueva cita con la primera parte del DLC de Chronicles 3, con nuevos desafíos y un nuevo héroe. Podréis jugarlo a partir del 14 de octubre. Si seguís a Bob Esponja estáis de enhorabuena, porque estén a juego en Switch en 2023 con un plataformas enorme y que pinta genial. Sabemos que todos estabais esperando una nueva entrega de Fiendex Boxing, y aquí está, encima con un crossover con el puño de la estrella del norte. Sale el 23 de marzo. Ubisoft ha trabajado en un juego multijugador muy divertido llamado Oddballers, un balón prisionero totalmente alocado que llega a Switch a principios de 2023. El precioso indie Tony, que nació como exclusivo de Xbox, llega a Switch como la única versión portátil, si no contamos las versiones en la nube. Una aventura 2D a lo Zelda que seguro que os encanta, y que podréis disfrutar en Switch a partir del día 27 de septiembre. La saga Front Mission nos pondrá los mandos de máquinas gigantes en batallas estratégicas muy intensas. Los dos primeros juegos tendrán un remake en Switch en noviembre y el año que viene respectivamente. Más adelante llegará la tercera entrega. Story of Seasons tiene un nuevo episodio con una Wonderful Life, un juego de granjas mezclado con Animal Crossing que llegará a Switch en 2023. Alrededor del verano, se celebra el primer Splatfest de Splatoon 3 con una difícil decisión. Comida, herramientas o pasatiempos, que te llevarías a una isla desierta. Luchad por vuestro favorito del 24 al 26 de septiembre. Menudo sorpresón nos ha dado Square Enix con Octopath Traveler 2, la secuela del juego de rol que presenta nueva trama y personajes. Y esta vez, sus historias estarán muy bien cruzadas. Llega el 24 de febrero. Fae Farm es un juego multijugador, también similar a Animal Crossing, aunque un poco más movido, pudiendo crear, cultivar y decorar nuestra propia finca. Será exclusivo de Switch y llegará en 2023. Threat Rim Final Bird Line es un nuevo juego de ritmo de Square Enix con canciones de la saga Final Fantasy. Pero también llegarán temas de Octopath Traveler o Nair Automata. Sale en Switch el 16 de febrero. Mario Mad Rabbids Sparks of Hope llega el 20 de octubre a Switch, y nos han presentado un nuevo trailer donde podemos ver más gameplay del juego que tiene buenísima pinta. Atentos al canal, que os contaremos cositas pronto en exclusiva. Room Factory 3 tendrá una nueva oportunidad en un remaster especial para Switch, pero lo más importante es que se ha confirmado que ya hay un nuevo juego de Room Factory en desarrollo. Nintendo Switch Online recibirá nuevos juegos de Nintendo 64, y algunos bastante extraños. Mario Party 1, 2 y 3 llegarán a Switch, junto con Pokémon Stadium 1 y 2, Pilot Wings, Sidebike, 1080 Snowboard y sorpresa a GoldenEye 007, con modo online incluido. Llegarán todos poco a poco hasta principios de 2023. Various Daylight es un juego de rol y simulación en el que llegaremos a un nuevo continente y tendremos que asentarnos. Lo mejor es que podréis probarlo en Switch hoy mismo, que ya está disponible. En Factorio tendremos que construir un cohete tras estrellarnos en un misterioso planeta. Tiene multijugador cooperativo multiplataforma para todos, así que podréis cooperar para escapar a partir del 28 de octubre. Yves es un juego de una niña que visita un museo y termina siendo absorbida dentro de un cuadro. Una aventura con hasta siete finales que llega a Switch en primavera. Pauline y Diddy Kong se unen a Mario Strikers como nuevos jugadores descargables este mes de septiembre. Se anuncia Telerriza 3 para Switch, que sale el mismo día que Octobar Trollers 2, el 24 de febrero. Nintendo nos recuerda que están de camino nuevas pistas de Mario Kart 8, y nos presenta el Jardín de Peach y la Aldea de los Regalos. Muy navideño todo porque llega en Navidad, y también en Navidad llega el Golf a Switch Sports, que también es muy navideño. Miyamoto sale a escena para decirnos que la peli de Super Mario sale en primavera, y recordarnos que Pikmin Bloom ya está en móviles y que mola un montón, pero lo más importante es que ha enseñado Pikmin 4, casi una década esperando ver este juego o para deleitarnos con una mariposa en un mundo hiperrealista. Sale en 2023. Just Dance 2023 sale el 22 de noviembre de 2022, y os recordamos que ha sufrido el mayor lavado de cara de toda su historia. Nintendo nos recuerda que dos third party exclusivos, Harvest Tela y Bayonetta 3 llegarán el 4 de noviembre y el 28 de octubre respectivamente. Rain Code es lo nuevo del creador de Tangarompa, muy similar a estos juegos aunque cambia totalmente el argumento poniéndonos en el papel de un detective amnésico, con bastantes cosas paranormales. Sale en primavera de 2023. La saga Resident Evil sube de nivel en Switch a medias, con Resident Evil 8 Cloud Version el 28 de octubre y Resident Evil 7 2 y 3 Remake durante 2022. Todo versiones imaginarias en la nube. Una versión de Shifu llegará a Switch el 18 de noviembre, un beat'em up donde morir significa envejecer. Tenemos un nuevo vistazo a Final Fantasy Crisis Core, que sale el 13 de diciembre y tiene una pinta increíble. Radiant Silvergawn es un juego de naves que jugará con los colores y que ya está disponible en Switch. En Endless Dungeon tendremos que escapar de una estación espacial abandonada, con hasta 4 amigos a través de internet. Sale en Switch el próximo año, y hoy Irving regresa a una consola de Nintendo tras perderse su invitación a Smash Bros Ultimate, esta vez con Tales of Symphonia Remastered, que se ve muy similar al original de GameCube, pero que os aseguramos que es increíble. Llega a Switch a principios de 2023, y otra cara del pasado. Kirby's Return to Dream Land Deluxe es un remaster del clásico Kirby The Wii, que sacará el máximo partido al multijugador de la consola. También sale el 24 de febrero, como casi todos los juegos de esta lista. Y el gran final, Nintendo da nombre a la secuela de Breath of the Wild presentando Zelda Tears of the Kingdom, el nuevo juego de la saga que llegará el 12 de mayo y que nos hará surcar los cielos de Hyrule al parecer a bordo de una nave voladora. ¿Os ha gustado el nombre de este nuevo juego de Zelda? ¿Y qué me decís del direct en general? Suscribíos al canal o adiós miembros para apoyarnos, y no os perdáis los últimos vídeos del canal que os dejamos por aquí. ¡Un saludo y hasta otra!